Un excelente artículo del famoso periodista Juanma Rodríguez, en él comparaba a Gerard Piqué con el Pedro Sánchez del deporte. Traidor, mala persona y maquiavélico. Lo han matado con esa comparación. No olvidemos que Rubiales era íntimo de Pedro y le tapaba todo hasta lo que pasó, y a su vez también a Piqué. Imagino que, en el fondo, Pedro Sánchez es una trágica y cruel oportunidad. Que nadie me malinterprete. Engañé Sánchez es lo peor que ha podido pasarle España en siglos y no saldremos bien parados de su esquizofrénica gestión. Todo irá a peor con él. Cuando digo que Sánchez es una oportunidad me refiero a los mediocres. Supongo que los mediocres mirarán al Palacio de la Moncloa y exclamarán si ese está ahí. ¿Por qué no puedo intentarlo yo? Va por ahí mi reflexión y no por el otro lado. Y, trasladado al mundo del deporte, si engañé Sánchez le dice a Israel cómo solucionar sus problemas. ¿Por qué no voy a hablar yo del proyecto de la Superliga? ¿Y por qué no voy a hablar yo de la Superliga después de haberme cargado, por ejemplo, la Copa Davis? Supongo que si alguien como Sánchez, que se apoya en los herederos de una banda criminal para formar gobierno, puede tener el cuajo de irse a darle lecciones a Netanyahu, Gerard Piqué, que es el Sánchez del Deporte, podrá opinar de la Superliga después de haberse cargado una competición de más de 120 años de historia. No. ¿Qué o quién se lo impide? Ese era el gran proyecto de Cosmos, la empresa del exfutbolista. Era su carta de presentación en el mundo del deporte, la nueva Davis. Porque Piqué tenía muchas ideas, un montón. Y un día le dejaron entrar en el mundo del tenis, grave error. Y anunció su gran plan a la humanidad, concentrar toda la competición en un torneo de una semana al final de la temporada. El problema era que el excesivo número de partidos provocaba que muchos encuentros terminaran a altas horas de la madrugada. Tendremos que ser más creativos, dijo Piqué. Y lo fueron, vaya que sí lo fueron. En la siguiente edición se amplió el número de sedes, de 1 a 3. Se mantuvo el número de equipos, pero se tuvo que alargar el número de días. De 7 a 11. Luego los 18 equipos pasaron a 16 y la competición ya no se jugó en un tramo sino en dos. Esto acabó por desenganchar definitivamente al aficionado de toda la vida y por aburrir a las estrellas, que siempre recelaron de este paracaidista. Y en enero pasado Cosmos rompió con la Federación Internacional ante un agujero de 900 millones de euros. El último en darle las gracias al Sánchez del deporte fue el suizo Stanislas Waurinka, que le dio irónicamente las gracias a Piqué adjuntando una foto de un Francia-Suiza disputado en Manchester con las gradas vacías. En ese momento, el ex número 3 del mundo suizo, Stan Waurinka, publicó un tuit criticando a Gerard Piqué y a la Federación Mundial de Tenis de la ITF. Waurinka devolvió la imagen de las gradas vacías con la línea de Estado Gracias. Y también mencionó a Gerard Piqué y la cuenta de Twitter de la ITF en la publicación. La razón por la que Gerard Piqué está involucrado en esto es porque la empresa Cosmos del exjugador del Barcelona cambió el formato de la Copa Davis en 2019. En lugar de competir en un solo lugar, la fase de grupos de las finales de la Copa Davis se lleva a cabo en muchos países diferentes. En Europa, y no todo el mundo está lo suficientemente emocionado como para ver todos los partidos del torneo. Esto ha provocado que los partidos de Copa Davis ya no estén tan llenos de público como antes y que el interés de los aficionados al tenis por este torneo también haya disminuido. La acción de Waurinka para condenar a Piqué y a la ITF ha recibido mucha respuesta de los aficionados al tenis de todo el mundo. La Copa Davis está muerta. Próximo destino de la Copa Davis. Arabia Saudita. ¿A quién le importa ya este torneo? Ha perdido su esencia. Gracias están por sacar a relucir la dura verdad de la Copa Davis de hoy. Cosmos ha sofocado uno de los torneos de tenis más vistos del mundo. Como alguien que suele tener guerras en las redes sociales. Piqué respondió inmediatamente a Waurinka que Cosmos y la ITF ya no tienen una relación de cooperación. Tienen un promedio de más de 100.000 espectadores. Ven a ver la fase de grupos de las finales de la Copa Davis 2022, cuando Cosmos sigue siendo responsable de la organización del torneo. Pero en realidad fue una mentira descarada de Piqué. Porque apenas dos días después, el tenista suizo continuó publicando un artículo con el contenido. Pregunta fuera de la Copa Davis. ¿Sabías que la ITF tenis está pagando a algunas personas para animar a los jugadores del equipo en los partidos? Acompañado de símbolos irónicos de tambores, trompetas, guitarras y micrófonos. Al igual que en la publicación de hace casi una semana, la información que Waurinka trajo esta vez generó acalorados debates en Twitter, y la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo y apoyaron a Waurinka. Algunas personas incluso quedaron impactadas y sorprendidas por la información anterior, entre ellos personajes famosos como Daniel Valverdu, exentrenador de Andy Murray. O Juan Román Riquelme, exfutbolista argentino, espero que eso no sea cierto. Waurinka respondió entonces, 100% cierto punto, espera, estás bromeando, sin habla. Adiós Copa Davis punto, no sé si es cierto o no, pero creo, Stan, que nadie quiere ver este nuevo formato de la Copa Davis punto, pero eso no es todo. Como Sánchez, del que ayer decía Pérez Reverte que probablemente no se haya leído un libro en su vida, a Piqué ya le va bien con un barniz. Y ayer opinó sobre el futuro del fútbol profesional. Él, que negoció con Rubiales una Supercopa en Arabia que aumentaba los premios si participaban Real Madrid y Barcelona. Hablando de la igualdad. Él, el diciendo que no está de acuerdo con el proyecto de Superliga porque se quedarían fuera equipos de un segundo escalón. Él, ahora resulta que Piqué se preocupa por los humildes y se convierte en el nuevo Robin Hood cuando el 18 de Piqué. Abril de 2022 el confidencial desvelaba la siguiente conversación del exjugador con el ex presidente de la federación. A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos, por el Real Madrid, por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça. Y a los otros se les paga dos y uno. A los otros. Él. Piqué. Gerard Piqué hablando de escalones en el fútbol. Piqué habló en el Business Sport Forum de expansión y marca de la industria del fútbol y de los modelos de negocio en Europa respecto a los Estados Unidos. Me recordó al día aquel en que Bartomeu se fue ni más ni menos que a Harvard para explicar el modelo del éxito del Barça. Decía Bartomeu lo siguiente. En Harvard se sorprenden de que compartamos nuestro conocimiento. ¡Qué cara! Imagino que en el Sport Forum también se habrán quedado muy sorprendidos de que Piqué haya compartido con ellos sus conocimientos. Pero al menos Bartomeu vendió su pollino cojo y ciego antes de arruinar el club. El doble mérito de engañé Piqué es que se atreva a pontificar después de haberse cargado la Copa Davis. Hoy veía al nuevo presidente de Argentina, Javier Mili, diciendo lo siguiente. ¿Qué parte no entendéis de que si ingresas 100 no te puedes gastar 300? Por supuesto, Gerard engañé Piqué que tu Barça acabará convirtiéndose en sociedad anónima deportiva. Pero deja al Real Madrid quieto, deja a papá, deja a la Champions, no la reformes. Destacas porque es la hora de los mediocres. Pero esta también pasará y cuando den las 12 volverás a hacer calabaza. Ya lo verás. Juanma Rodríguez lo decía porque recientemente, al comentar sobre el Real Madrid rival en el programa de Jordi Baste, el exinternacional español afirmó que el Real Madrid no transmite nada con su estilo de juego, pero siempre compite en cada torneo y hace un diferencia en el momento decisivo. También afirmó que aunque el Real Madrid es el que más veces ha ganado la Champions, la gente solo recordará al Barça de Pep como el mejor equipo punto. Piqué también cuestionó que la decimocuarta liga de campeones del Real Madrid es un milagro, pero ¿quién lo recuerda todavía? Esto provocó que los fanáticos maldijeran a Piqué en Twitter, llamándolo payaso punto, en Business Sport Forum de Expansión y Marca. Piqué dijo que Barcelona y Real Madrid están al borde de no poder seguir financieramente el ritmo de otros clubes europeos, especialmente los de la Premier League. Cada torneo está regulado de manera diferente. La liga tiene leyes de juego limpio financiero muy estrictas, mientras que otras ligas tienen sistemas diferentes. En los partidos europeos hay que jugar contra esos equipos, afirmó. Acabaremos con Barcelona y Madrid incapaces de competir punto. Sugirió que Madrid y Barcelona podrían tener que renunciar a su condición de propietarios de aficionados a menos. Que haya una Superliga o una feria financiera europea punto. Es importante saber que Real y Barça en España son los dos últimos clubes que siguen apoyando el proyecto de la Superliga Europea. A pesar del apoyo de otros 10 equipos en Inglaterra, Italia y España, Piqué, ahora retirado, también atribuyó las crecientes deudas de los clubes españoles al cambio de la liga hacia un modelo de distribución de transmisiones más equitativo. Sostuvo que Real Madrid y Barcelona merecían una porción mucho mayor de los derechos de transmisión porque atraían cientos de miles de veces más fanáticos que los clubes más pequeños. Para mí, esa injusticia no me parece correcta, dijo.